El cine venezolano continúa mostrando su crecimiento y calidad. A la gran pantalla nacional llegará esta semana la ópera prima de la directora Alejandra Ceplaki, Día Naranja. Los productores de largometrajes le ofrecieron detalles de este film. Es la historia de tres chicas que ya se despiertan y sospechan que están embarazadas. Y es lo que les pasa ese día, desde que se levantan y deciden hacerse el test hasta que se lo hacen al final de la tarde. Las chicas, ¿saben cuál es el resultado del test? El espectador. Carolina Rivero, Reinaldo Zavarsi y Juan Pablo Raba son algunos de los actores que conforman el reparto de esta interesante cinta que transcurre entre la realidad y la fantasía.